...del alma. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a toda esta juventud hermosa que con dedicación, disciplina y amor profundo por su familia y por su patria, hoy se gradúan de médicos y médicas de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones a ustedes, a sus familias que tienen que estar orgullosos, ¿verdad? A los familiares. Sus padres, madres, hermanos, hermanas, esposos, esposas, novias, novios, hijos, hijas, tías, tíos, primos, amigos, amigas. Es una sola gran familia. Yo estoy aquí y como se lo dije a algunos de los nueve graduandos y de graduandas que acabo de saludar, yo estoy aquí y estando yo aquí está Chávez. Está Chávez con su espíritu, con su amor. Porque esta es la obra de Chávez. Este es el milagro de Chávez. Jóvenes humildes, de hogares más humildes de la patria, hoy son médicos, hoy son médicas. Gracias, comandante Chávez, por haberle dado tanto amor a esta patria que ahora te lo retribuye con sus bendiciones y con la obra que está por realizar por parte de ustedes. Gracias. 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 Gracias.